Esto es lo más relevante hasta el momento en 7.24. Ante la cercanía del inicio de la temporada de calor, el secretario de Salud, José Narro Robles, pondrá en marcha la primera Jornada Nacional de Lucha contra las Enfermedades del Zika, Dengue y Chikungunya. Se trata de una intervención oportuna que representa un esfuerzo de organización social para desarrollar acciones permanentes con el propósito de minimizar los riesgos de transmisión y eliminar criaderos, entre otras acciones. El comportamiento de la influenza ha salido de la zona de seguridad en el canal endémico y se encuentra ya en la zona de epidemia, con 4.121 casos y 149 muertes. La Secretaría de Salud da cuenta que en el canal endémico de infección respiratoria aguda, los casos a nivel nacional han rebasado la zona de alarma. El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Julio Sánchez y Tepoz como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, a quien le instruyó trabajar en los accesos efectivos de la población a la salud, mejorar la calidad en el servicio y contribuir a la prevención. Y en las noticias internacionales, la comunidad internacional mostró claro repudio a las amenazas y pretensiones de Corea del Norte por mejorar y producir armamento nuclear durante el actual mandato de Kim Jong-un. Las amenazas contra Corea del Sur y los Estados Unidos se encuentran en sus niveles más altos desde que Kim tomó el poder a principios de 2012, tras la muerte de su padre Kim Jong-il en diciembre de 2011. El volcán Turunguagua de Ecuador, que mantiene una actividad constante y elevada desde hace más de una semana, lanzó rocas incandescentes, columnas de gas y ceniza en las últimas horas. Así lo informó el Instituto Geofísico de ese país. De acuerdo con la información, se pudo observar una emisión continua de gas vapor con contenido moderado a alto de ceniza que llegaron hasta los tres kilómetros sobre el cráter, destacó el instituto en su página de Internet. Al menos 12 personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando cinco hombres armados con fusiles AK-47 irrumpieron y dispararon a quemarropa contra más de 30 clientes en un villar al norte de Tegucigalpa. Así lo informaron las autoridades. Al menos tres de los atacantes vestían uniformes de la policía y chalecos antibalas. Según el vocero policial Eduardo Bahoma, el asesinato masivo ocurrió en la populosa colonia 1 de diciembre, según el comunicado de la policía. Y en los deportes, el coreback Peyton Manning confirmó su retiro del fútbol americano y por ende de la NFL tras 18 años de carrera. Semanas después de convertirse en el mariscal de campo más veterano en ganar en el Super Bowl, informó la directiva de los Broncos de Denver. La tenista María Sarapova, que jugó un puñado de partidos en los últimos ocho meses con sus recurrentes lesiones, hará mañana un anuncio importante. Así lo informaron sus representantes. De acuerdo a algunos reportes de prensa, la rusa de 28 años podría anunciar el fin de su carrera a partir de las sucesivas lesiones que tuvo en los últimos meses. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.